Productores y consumidores asistirán este año a un cambio sustancial en torno a las normas de comercialización de alimentos. Los analistas esperan un intenso volumen de nueva legislación alimentaria acerca de envases y residuos de envases, etiquetado publicidad y comercialización de alimentos en establecimientos al por menor y sobre aguas minerales. El Gobierno de España prepara el Plan Anual Normativo 2022. El envase, residuos de envases, aditivos, información, etiquetado, desperdicio alimentario están pendientes ante la evolución que pueda suponer para el flujo de su negocio. La Ley de Residuos y Real Decreto de Envases y Residuos de Envases será determinante. Los analistas consideran que el plazo para la transposición de la Directiva 904-2019 está sobrepasado. Retos que se pueden concretar en utilización de menos plástico, en envases más sostenibles, en que desarrollemos envases que sean más fácilmente reciclables y que además de plantear estos retos, pues eso también nos trae consigo el hecho de que se va a impulsar mucho más la investigación y el desarrollo y la innovación en estas industrias. La mirada también está puesta en Bruselas. Se esperan novedades legislativas en torno a los materiales en contacto con los alimentos. El consumidor va a tener a su disposición productos envasados en un formato más sostenible y que esto además también va a dar lugar a un envase que está más pensado para el consumidor, tanto en cuanto a los contenidos o capacidades del envase y también en cuanto a facilitarle el hecho de aprovechar mejor los alimentos y que se produzca menos desperdicio. La información, etiquetado y publicidad está sobre la mesa de los legisladores, sobre todo la publicidad de los alimentos y bebidas dirigidas al público infantil. Otros tres asuntos que también podrían regirse por una nueva legislación son los concernientes a aguas minerales naturales y de manantial envasadas, la lucha contra las pérdidas y el desperdicio alimentario y una regulación de la comercialización de alimentos en establecimientos al por menor.